La Dirección Municipal de Protección Civil informó que hasta el momento se ha reportado saldo blanco en el antiguo Puerto México, derivado del operativo decembrino que se implementó desde finales del mes de noviembre. Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, nuevo director de la dependencia, informó que no hubo reportes de incidentes mayores en las diferentes celebraciones y fue hasta el día de hoy cuando se registró el primer incendio del año. Bueno, ahorita acá de la dependencia reporta saldo blanco, a excepción del día de hoy que tuvimos un incendio en una vivienda particular, Zaragoza, esquina Allende, fue una afectación a dos recámaras, fue pérdida total de muebles y ropa y afortunadamente sin daños humanos. Apuntó que a pesar de las bajas temperaturas no tienen reportes de afectaciones entre la ciudadanía, sin embargo alertó a la población ante la entrada de un nuevo frente frío durante la noche de este jueves. El día de hoy esperamos para hoy en la noche madrugada la entrada del frente frío número 23, el cual trae rachas de viento sostenidas de 90 a 100 kilómetros por hora, descenso de temperatura 19 a 20 grados y también lluvias de entre 60 milímetros, más o menos, 50 a 60 milímetros. Rodríguez Gallegos hizo un llamado a las personas a abrigarse bien y no exponerse a los vientos o lluvias que generen los fenómenos meteorológicos. Fluvio César Martínez, más noticias. Rodríguez Gallegos. Rodríguez Gallegos. Rodríguez Gallegos.